En el bar, te sientas, ya entras al bar, hay una filita así sentada. Entonces al segundo piso hay más, y al tercero no se diga. O sea, ahí de plano, bueno, por ver no se paga, pero tienes chance de escoger en lo que va del... De la noche. ¿Hay una cuota para entrar a los bares? No, la entrada es gratis. Ya, obviamente que si te vas a sentar en una silla, pues porque vas a pedir algo. Sí, vas a pedir bebidas o algo. Están caras. Pues diez medias te salen cuarenta dólares. Ah, ok, ¿cobran en dólares? Sí, o en pesos como quieras pagar. Ah, ok, pero equivalente al dólar. Sí, equivalente al dólar. O sea, si son cuarenta dólares, ah, tienes que pagar tanto en pesos equivalente al dólar, ¿no? Sí. Órale, órale. Entonces ahí está la respuesta de la pregunta de cómo era tu economía, pues era, empezó mala, pero después, pues ahora... Fue mejorando. Mejorando. ¿Continúas con tus estudios? No. Es la otra pregunta. No. Me quedé hasta la secundaria, hasta ahí la terminé. Tercero. Sí, pues terminé. Ah, ok. Sí, terminé. Terminaste y ya no seguiste en la prepa. No, ya no. Y ahorita ya fueras en la carrera. ¿Algún día tienes esa ilusión de meterte a una carrera, ¿cómo se le llama? Una carrera técnica, que son más, o algo. Pues tal vez sí, porque este trabajo no es para toda la vida, porque todo se acaba, todo. Y digo, yo de repente sí me quiero meter a estudiar. Ahorita que tengo la oportunidad y que puedo, tal vez lo pueda hacer allá. Dicen que la juventud llega hasta los veinti, ¿qué? Veintisiete, más o menos. Así que ahí tú le vas mediendo las aguas. Sí, ya me voy a calmar, voy a decir. Ya, ahora sí. Ya mi tiempo ya caducó. Tienes diecinueve años, ¿hijos? Sí, tengo una niña. Una niña de... Tres años. Tres años. Mira, ella está bien grandecita, güerita. Muy bonita. Igualita al papá. No. Te la volaste. La del día. No voy a decir nada porque van a decir, ah, qué racista. Pero ya se imaginaron más o menos porque... Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se sintió al llegar por primera vez al lugar de trabajo? Creo que ya lo mencionaste, que sintió vergüenza, ¿no? Sí, me da un chapeen y estaba súper nerviosa, súper nerviosa. Me sudaban las manos y los pies de lo nerviosa que estaba. Pues que era algo nuevo para mí. Yo nunca había entrado a un lugar de eso. O sea, sí había entrado, pero a tomar, no a trabajar. Y es una cosa muy distinta de entrar a tomar y otra que es a trabajar. Sí, sí, entrar con amigos y así haces un relajo y agarras cura, te sales a la hora que tú quieras. Sí. Pero el primer día que tú entraste, bueno, que ya te paraste, que te pusiste tu ropa interior, ese día, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó por tu cabeza al decir qué estoy haciendo aquí? ¿Sabes qué dije? ¿Qué va a pensar mi mamá de mí? ¿Qué va a decir mi mamá? O sea, no sabía tu mamá en ese momento. No, no sabía. Decía, ¿qué va a pensar mi mamá de mí? Si era enoja, se iba a... Lo deprimido que decía, se va a enojar conmigo y me va a dejar de hablar. Otra cosa va a pasar. Pero fíjate que no, como al tiempo... Un día llegué yo a trabajar como a las ocho de la mañana. Que lo va a hablar mi mamá para ver qué está haciendo. Usted le va a hacer raro que esté despierto a esta hora, dije. Ajá, ¿eh? Porque yo nunca me levanto temprano. Y me dice, ¿qué pasó, hija? Le digo, te quiero decir algo, le digo. Y me dice, sí, dime. ¿No te vas a enojar? Le digo, no, dime, hija. ¿Segura? Le digo, sí. Ah, bueno. Tardeó como que unos diez segundos en silencio. Bueno, ¿me vas a decir o no? Le dijo. Le dije yo, sí. Digo, la neta, me metí a trabajar de bailarina. Ah, dice, ya me lo imaginaba. ¿Cómo? Le digo, ¿cómo que te imaginabas eso? Sí, ya me lo sospechaba, dice. Porque nomás estar mandando dinero ni comprándote cosas así tan fácil. Me dijo. Ah. Entonces, ¿todo bien? Le dijo. Me dijo, sí, mis, échale ganas. Me dice, yo te apoyo. Si eso es lo que tú quieres, yo te apoyo. Me dijo. Ah, bueno. Con eso. Con eso. Lo único que me importara era la opinión de mi mamá. Ajá. Con que ella me apoyara, con eso tenía. Sí, por eso en la entrevista te digo, oye, te puedo hacer tales preguntas porque, pues, sí, es, miré unos comentarios ahí que decían que, pues, la situación de la persona que lleva a hacer eso, pues, en este caso a ti, lo que te llevó, este, a llegar a ese lugar, eh, tú, por ejemplo, iniciaste, pues, como mesera, ¿va? Ajá, fui mesera. Y, pues, sí, o sea, la vida es difícil porque todos los trabajos, todos los trabajos tienen su, su, ahí, pizca de dificultad. Sí. Ser mesero está bien canijo porque tienes que andar a la carrera, además, en un lugar así, pues, a mí, hasta lavando los platos me quebran los vasos. Ahora andar en friega y con, creo que te lo descuentan, ¿no? Sí, sí, sé que a veces te lo descuentan. Y, 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 y yo era una de esas que se la pasaba quebrando. Quebrando, decía, por deducciones de platos y vasos, ¿no? Al menos 300. Tío, pues, ¿qué quebré? Pues, ¿qué quebraste? Me decía, ¿no? ¿Qué no quebraste? Te decía, ¿no? Ya casi te acabas toda la cena, mi hijita. Y, por lo que digo, o sea, son unos trabajos muy difíciles todos, ¿no? Y muy estresantes. Andar de mesero es muy estresante. De hecho, me pelearon con una mesa una vez porque creo que otra mes, fíjate, no era ni mi mesa para andarme peleando con la gente aparte. Era una muchacha nueva y le pidieron una bebida y llevó otra y la regañaron que la tenía que regresar. No, sí llevó la que le pidieron, pero la señora se la cambió. Digo, que tenía que llevar otra. Ajá. Y fui yo, le dije, espérate. Le digo, vamos, digo, yo te acompaño. Y le dije a la señora, ¿qué pasó? Le digo, ¿cuál es el inconveniente? Ahí voy yo a causa de disturbios todo el tiempo. Y me dice, no, es que ella me trajo esta bebida, pero le pedí otra. Y dice al señor, es que yo le pedí esa. Pero yo quiero que te traigan otra. Le dijo a la señora, es un marido, fíjate. Ajá. Y le dije, pues, que no te la puedo cambiar. Le digo, porque ya la... Ya está aquí, ya. Ya está en el sistema aparte, le digo, y no me dejan sacarle el sistema. Ajá. No, pues, a ver, ¿cómo le haces? Digo, pues, no, le digo, se la tiene que tomar, le digo, ya la pidió. No, pues, no me interesa, me dice, ese es su trabajo, a ver, ¿cómo le haces? Dije, mira, no, te la voy a cambiar, le digo, para empezar. Y se la señora, no, pues, que no sé qué, me empezó a decir cosas. Últimamente, si no le gusta, está la puerta bien grande, le digo, y se puede ir mucho a la verga. ¿Qué dijiste? Estaba temblando el coraje. Y llegué en la emputada a la oficina y le digo, ay, una señora está cagando el palo, le digo. ¿Qué le dijiste? Nada, ella empezó, le digo. Y fue otro mesero. La defensa primero. Ella empezó. Ella empezó. Y fue otro mesero y le dice a la señora, no, que todo estaba bien, que le trajeran una cubeta de las bebidas que había pedido. Vieja, hija de la chica. A lo mejor era de esas que ya estaba, pues, hasta. Se la quitó conmigo. Y llegaste, ah, esta plebe, esta va a ser la buena. Va a ser la buena. Casi lloraba del coraje yo. Te vio cara de niña, bueno, dijo, esta la voy a. Me quedo amangonía. No, hombre. ¿Cuánto tiempo tenía ya que te había dicho de la entrevista? Como desde diciembre. ¿Sí va? Sí. Más o menos. Para que nos dijeras cómo era la vida en Tijuana. Y resultó otra cosa. Y resultó otra cosa ya después que empezaste con este trabajo. En el trabajo de bailarina, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Bailar? ¿Y cómo es el ahí? O sea, ¿bailas? ¿Le bailas a alguien privado? Mira, pues, la bailarina consiste en bailar en el tubo, te arrojan dólares. Para ti, o sea, si te avientan ya son tuyos. O si 300 dólares te avientaron en la pista esos 300 dólares. De pecho, yo me avientaría de pecho y el baile después. Ahorita junta el dinero. Después bailo. Si esos 300 dólares te los avientaron son tuyos. Nada más pagas como 6 dólares a la cabina del sonido. Que se lo divino tres el de la cabina y otros tres el señor que te mueve. Porque después, bueno, estás bailando. Si te hablan a una mesa o algo, que yo nunca lo he visto ahí, la verdad. Que te hablan a una mesa para que la bailes a alguien, jamás la he visto. Lo tienes que hacer y pues también te ponen dólares o así. Y después de que terminas, bailas dos canciones. Después de que terminas de bailar esas dos canciones, un señor, no sé cómo se le diga, te mueve por todo el bar de mes en mes pidiendo dólares porque obviamente todos ya te vieron bailar. Ah, ok. Y hay tanto como hay gente que te da, hay gente que no. Hay gente que trae un pacón de puros de peso y de esa paca agarra una paquita y te la da. Y tú dices, ojalá sea uno y dos cero y nada, es un dólar. Un dólar. Y así te mueven por todo. Fue la primera pista en la que bailas, te mueven por todo el lugar y te dan dólares. ¿Cuánto has juntado en ese recorrido? ¿O no lo juntas tú, lo junta él? No, lo junta él. El señor se encarga de juntar todo lo que está en la pista. Ya como te van metiendo dólares, tú te los vas sacando y se los va dando él para que los vaya acomodando. ¿Cómo aparece? ¿No aparecerás así como en los trabajos, no? La empleada del mes, la que junta mano. ¿Sí? ¿Sí? Sí, en los pasillos de las oficinas están las fotos. La foto de como la señorita presidenta. Ándale, sí, está un repertorio de fotos para que escogas. Desde que llegaste eres la del mes ahí, ¿no? El catálogo. En la pura entrada. Sí da penita, pero ni modo. ¿Te has topado a alguien de aquí? Allá. No. O sea, no de aquí, de aquí, sino que de aquí del... A un conocido. ¿Sí? Se me fue la sangre hasta los talones cuando lo mire. Y a él también, aventando en el de a cien. ¡Ay, eso! No, Kira, no pasó así. Iba pasando por... Pues iba para el segundo piso. Y se me quedaba viendo un muchacho. Y yo me agaché y seguí caminando. Yo lo había conocido. Y me regresó un mesero. Me dice, ven. Y yo, no. Le digo, ¿qué pasó? Te hablo, un muchacho, en una mesa. Le digo, no, voy para el segundo piso. También me están hablando. No, ven, me dijo, te están hablando. Y ahí me lleva el mesero de la mano. Y yo, uy, ya sabía yo por dónde me llevaba. Ajá. Y me dice, mi amigo, ¿eres o te pareces? No soy. Le digo, sí, cómo no, si eres. Me dijo. Ya, con eso. Dije, ya, ya cállate. Le digo, no, si eres. Sin querer le diste la respuesta. Al momento de decirle, no soy, es porque los... Ya sabía que yo era. Sí, pues sí. Y yo, uy, no. Y tú, ¿qué haces aquí? Le digo, ¿tú qué haces aquí? La misma pregunta me estoy haciendo, me dijo. Le digo, cosas de pobres, le dije. No, te pasas, me dijo. Ay, le voy a decir a tu vieja, le dije. Y me dijo, es que tú no digas nada. Y yo no digo nada, aquí muere. Y hasta el momento, todos felices. Todos felices, ni su vieja, ni yo. Ándale. Ni uno, ni otro. Y ya estuve ahí, me invitó como dos, como tres bebidas y ya se fue. Ajá. Pero sí, un montón de pena. Y yo, uy. Sí, o sea. Lo peor del caso es que todavía no sabía mi mamá. Ah, por eso era que yo cargaba, uy, no sabía ni qué hacer. Dijiste, no, después de eso lo voy a tener que decir. Porque creo que aquí del municipio la gente tiene familia y han ido a Tijuana. O te digo, pues, de que si alguna vez te topaste a alguien conocido. O a lo mejor hay otra gente que la has visto, pero como no la conoce, pues no la identificas que es de acá. O sea, pero sí. O sea, como mucha intriga. Para allá, ¿quién está trabajando? El ruso, ¿va? El ruso está en Tijuana. Creo que sí está en Tijuana. Sí, allá vive, creo. Sí, allá, allá. Pero nunca me ha tocado topármelo, fíjate. No, es un mandilonazo, no lo vas a ver. Ya se casó. Ya se casó. Ay, con razón. Ahí le mando saludos al ruso si llega a ver este video. Mandilonazo. Hombre de casa, ya. O sea, entonces, bailas, te hacen el recorrido. ¿Qué más haces ahí? Pues, mira, ahí en el bar se usa mucho lo que se dice fichar. ¿En qué consiste? Ahí me siento como cuando están en entrevista a casa entrando. Consistente en que el mesero se acerca al cliente y le dice, te voy a tomar a la chica. Y pues, si te dice así, pues ahí te casi te dice, no, te levantas. Gracias, fue un gusto así. Pues, si te dice así, tienes una ficha, te la cobran en 11 dólares. De los 11 dólares, a nosotras nos tocan 50 pesos. Yo, imagínate, para agarrar mil pesos tienes que tomarte 20 fichas. Allá las fichas, pues, se le dice fichas. ¿Qué es un extra del sueldo? No, no tenemos sueldo. Ah, ok. Depende de las fichas que... Dependo de las fichas. Ah, mira. No, no tengo sueldo. O sea, sí puedo tener sueldo. Si llego entre 5 de la mañana y 10 de la mañana, pero nadie va a llegar a esa hora. No, sí, van saliendo, pero llegando no. No, andan. Mira, toco a veces que no tengo ganas de irme a acostar. Voy a cerrar el turno y lo voy a volver a abrir. Lo que hago cuando vuelvo a abrir el turno, voy arriba, doy una vuelta y me bajo al camión. Y me duermo. Y me levanto unas dos horas antes.